Y según el subgerente de Obras de la Comuna Tamina, la extracción de agregados, si bien es cierto, no cuenta con autorización, se realizó para descolmatar el río Mantaro y evitarse afecte al relleno sanitario de la zona. Luego de que las cámaras de Panamericana Televisión captaran a las maquinarias de la Municipalidad del Tambo, realizando trabajos de extracción de agregados en el sector de la mejorada, y tras comprobar con la Autoridad Local del Agua, Alamantaro, que aún no se han gestionado los permisos correspondientes, esta fue la respuesta de Gustavo Condeso, subgerente de Obras de la Comuna Tamina. Y esa zona definitivamente, Defensa Civil ha puesto en estado así de riesgo, y nosotros queremos proteger ese relleno sanitario que tenemos en esa zona. Ingeniero, pero no me ha contestado hace cuánto que vienen realizando la descolmatar. Nosotros recién hemos empezado ayer, en base a nuestros programas de ejecuciones, vamos a entrar paulatinamente a la descolmataración, paulatinamente, esa descolmataración, paulatinamente. Y el material es controlado, definido, para las obras públicas que vamos a realizar. Tras reconocer que aún no existe el permiso del Alamantaro para estos trabajos, el subgerente de Obras mencionó que estas actividades se deben a la necesidad de descolmatar el río Mantaro para que no afecte al relleno sanitario ubicado por este lugar. Y de otro lado, mencionó que lo extraído será destinado a dos obras en el distrito. Ahí tenemos al fondo, si ustedes ven, un relleno sanitario. Entonces, lo que nosotros tenemos que prever, descolmatar esa parte y evitar que todo ese flujo del Mantaro perfundique todo ese relleno sanitario que tenemos. Por lo pronto, Gustavo Condeso mencionó que por estos días se viene gestionando la autorización de extracción de agregados. Sin embargo, afirmó que estos trabajos seguirán realizándose como si nada hubiese pasado, retirando diariamente un aproximado de 7 volquetadas de 15 metros cúbicos cada una del sector de la mejorada. Está declarado en estado de alto riesgo. ¿Qué significa? Significa que no tenemos que pedir a nadie, simplemente comunicar, de que eso es un relleno sanitario. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es descolmatar.